Dios les bendiga hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y disfrutar de este hermoso servicio que tenemos en el día de hoy. Damos gracias al grupo de alabanza por dirigirnos en ese momento de alabanza y de adoración. Damos gracias también al Señor por los trabajos que se están realizando aquí en esta iglesia y este nuevo proyecto que la iglesia se envuelve para el crecimiento de la obra del Señor. En los últimos días el Señor nos ha estado hablando a través de las diferentes personas que han pasado por aquí de una manera sencilla. La semana pasada el predicador nos recordaba durante ese fin de semana que estuvo con nosotros, de las cosas sencillas de que por la mañana tenemos que levantarnos y agradecer al Señor por esas pequeñeces que nosotros tenemos. El mensaje de anoche nos decía lo mismo y nos recordaba eso. Así que el Señor nos está hablando poquito a poco de quizás volver a reencontrarnos con Él. Yo recuerdo a finales del año pasado que la iglesia se envolvió en un ambiente de predicaciones acerca de ese nuevo ánimo que nosotros tenemos que tener, de esa pasión que a veces nosotros la perdemos. Así que, como dice el lema de nuestra pastora, Dios es bueno. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y estamos agradecidos por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor. La iglesia está compartiendo durante este periodo bajo la dirección de nuestro pastor hablando acerca del apóstol Pablo. Así es que nos unimos y seguimos y hoy quiero compartir algo brevemente acerca del apóstol Pablo. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Libro de los Hechos, capítulo 26. Y vamos a comenzar en el versículo 12 y leeremos hasta el versículo 19. Hechos, capítulo 26, versículo 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios, verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, de tener el privilegio de adorarte y de glorificarte. Yo oro, Señor, para que en esta hora tú me uses como instrumento en tus manos para poder compartir la palabra del Señor, esa palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Y permite, Señor, que a través de tu palabra, esta palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo, penetre y llegue a la necesidad de alguno de mis hermanos en esta hora. Que a través de tu palabra alguien sea edificado en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando el pastor me dijo que teníamos que compartir la palabra del Señor y hablar acerca de Pablo, lo primero que se vino a mi mente es decir, ¿a Pablo? No sé, Pablo, yo lo conozco. De cariño le decimos, Pablito, está casado con Rosy, tiene tres hijos, pues yo lo conozco. Es lo primero que viene a la mente. El predicador de la semana pasada nos habló acerca de Barrabás, ¿verdad? De que él no conocía gente que le haya puesto ese nombre a sus hijos, ¿verdad? Pero Pablo conocemos mucho. Quizás la mayoría de ellos, porque lo escucharon y lo leyeron en la Biblia, así como habemos muchos Juanes, que nuestros padres o nuestros abuelos o los abuelos de los abuelos y las generaciones pasadas cristianos han seguido el ejemplo que encuentran en la Biblia y quieren que sus hijos se llamen así. Y entonces yo empecé a preguntar a dos o tres personas, ¿qué es lo que saben de Pablo o del apóstol Pablo? Y siempre hay algún chistoso por ahí que contesta, ¿verdad? Y algunos dicen, oh, el que se cayó del caballo, ¿verdad? Usted y yo sabemos que no aparece ningún caballo en este pasaje, pero se recuerdan de esa manera, se recuerdan de ese momento en que algo le pasó a este Pablo y que hubo un cambio y que tuvo un encuentro con el Señor y que antes vivía de una manera y ahora vive de otra. Uno me contestó, oh, el apóstol que se convirtió en fruta. Dicen, ¿por qué? Se convirtió en Damasco. Entonces, la gente empieza, ahora, tienen en su mente, se recuerdan de ese momento, del viaje del apóstol Pablo hacia Damasco. Ahora, nosotros aquí en la iglesia estamos estudiando el libro de los hechos, se ha estudiado el libro de los Efesios. Se ha hablado mucho acerca de esa nueva vida que tuvo el apóstol Pablo y ese ministerio tan grande que tuvo. En las predicaciones anteriores que hemos tenido aquí en la iglesia, a través de los hermanos de aquí, de Maranata, nosotros hemos escuchado que dónde nació, cuánto tiempo vivió, los libros que escribió, y muchos detalles de este apóstol. Pero para mí, en particular, el pasaje que más yo me relaciono con Pablo es quizás este. Este episodio de la conversión del apóstol Pablo, nuestra hermana Carmencita, en su estudio bíblico, habló de esto en algunas ocasiones. Porque este relato aparece alrededor de tres veces en el libro de los hechos. Así es que es un pasaje que me llama la atención y algunas cosas que yo quisiera compartir de estos versos que leímos, que yo quisiera compartir con ustedes brevemente. En primer lugar, lo que me llama la atención, y usted puede ir leyendo el pasaje a medida que yo lo vaya compartiendo, es que el Señor al que usted y yo le servimos, a ese maestro, a ese Jesús de Nazaret, a ese que se le apareció a Pablo, a veces no escoge los lugares que nosotros escogeríamos para aparecérsele a alguien. Por ejemplo, yo creo que el mejor lugar para que una persona tenga la oportunidad de conocer al maestro puede ser un domingo por la tarde a las cinco y media, ¿verdad? Es el momento adecuado donde nosotros nos reunimos, donde estamos compartiendo un momento de adoración y de alabanzas al Señor. Qué bueno es saber de que nuestro Dios piensa diferente a nosotros. Y el lugar para Él no es relevante. Quizás el horario, el día de la semana, quizás no es importante. Pero es bueno saber que en ese lugar, que en ese instante cuando nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor, marca nuestras vidas de una manera diferente para el resto de la vida. O sea que nosotros podríamos decir que cada uno de nosotros tenemos quizás un antes y un después de Cristo. Cuando tuvimos el privilegio de que Él se nos apareciera en el camino. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí presentes, quizás los más pequeños no, nos recordamos del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Cuando Estados Unidos sufre uno de los ataques terroristas más grandes. Quizás muchos de nosotros nos recordamos el día que fue, ¿verdad? Yo recuerdo que fue martes. Quizás nos recordamos la hora que fue, ¿verdad? Fue por la mañana. Muchos de los que están aquí a lo mejor estaban en la universidad, en la escuela, en el hogar, en el trabajo. Pero nos recordamos, viene a la memoria. Yo, personalmente, yo me recuerdo específicamente del lugar donde estaba. ¿A qué me refiero con esto? A que asimismo nosotros debiera existir en nuestro pensamiento, y yo sé que existe en el pensamiento de usted, el momento en que usted tuvo este encuentro personal con el maestro. Quizás muchos de nosotros nacimos en la iglesia. Nos criamos. Yo me crié en la iglesia. Dormía, dormíamos debajo de las bancas. Ese tiempo no había batería, así que podíamos dormir más tranquilos. Los niños de hoy, con la batería y todo, duermen. Qué bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué? Estamos en la casa, estamos en el templo, estamos en la iglesia. Ahora, independientemente de que hayamos nacido, tiene que existir un momento. Tiene que pasar ese momento en que el Señor nos agarre, que el Señor nos abrace, que Él se encuentre con nosotros y que nosotros nos encontremos con Él. Tiene que existir ese cambio radical. El que yo era antes, deja de ser. Ahora tengo que ser como Él, como Cristo. Y nosotros, si estudiáramos, yo sé que hay muchos libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, que nos hablan acerca de cómo ser como Cristo. Nuestro apóstol Pablo nos decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que ese encuentro y el lindo saber de que el Dios y que el Señor al que nosotros servimos, se nos va a aparecer en el camino. Tarde o temprano, de alguna u otra manera, Él se nos va a cruzar en el camino. Y quizás alguno de nosotros nos tiene que tumbar del caballo, ¿verdad? A lo mejor nosotros tenemos que llegar delante de la presencia del Señor o a la Iglesia, quizás de una manera dolorosa, que quizás no hubiéramos querido pasar por esto. Ayer, ayer un hermano aquí en la Iglesia me compartía un testimonio que va muy de acuerdo a la palabra que estamos hablando en esta hora. Y él me compartía que su hermano se enfermó. Y a pesar de esa enfermedad, él seguía creyendo que el Señor lo había sanado. Al final le enfermó de otra enfermedad y falleció. Y este proceso a Él lo puso un poco reacio o quizás un poco rebelde o quizás dejar de creer en el Señor. Ese es el momento en que, mientras Él compartía conmigo eso ayer, yo meditaba en la palabra que quería compartir con los hermanos aquí en la Iglesia. Ese es el momento en que este hermano se cayó del caballo, en que este hermano llegó el momento en que el Señor se le apareció en el medio. Quizás uno se pone a pensar, Señor, ¿por qué tú te llevaste a mi hermano? Y esas preguntas a veces no tienen respuesta. Muchas veces los por qué no los podemos contestar. Pero a lo mejor podemos preguntarnos, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el hermano que anoche compartió ese testimonio conmigo esté con nosotros y esté en la Iglesia y esté sirviéndole al Señor. A pesar de ese momento difícil que él pasó, tuvo un encuentro con el Maestro. Gracias, gracias a esa experiencia difícil, el Señor se le apareció y está con nosotros en esta hora. Mire, lo otro que me llama la atención, porque este, fíjense que este es el relato que está haciendo Pablo de la manera que él se convierte y de la manera que él relata su momento en que se le aparece el Señor. Pablo nos dice que vio una luz del cielo. El relato nos dice que era alrededor del mediodía. Usted sabe que el sol, cuando más se alumbra, es a la hora del mediodía, ¿verdad? Por la mañana nosotros sabemos que el sol está saliendo, está amaneciendo, por la noche se está aguardando, pero al mediodía es cuando tiene su mejor resplandor, su mejor brillo. Y Pablo nos dice, como queriendo decir, ustedes saben cómo alumbra el sol, ¿verdad? Esto era más fuerte que el resplandor del sol. Así que nosotros por eso entendemos y sabemos y tenemos la seguridad que esa era una luz celestial, una luz divina, esa luz que no solamente alumbraba, que además de alumbrarle, lo botó. No sabemos si iba arriba de un animal o si estaba en sus propios pies, pero cayó al suelo. Esa luz lo derribó, esa luz lo botó, esa luz lo cambió, esa luz lo estremeció. Y fíjese, no solamente a Él, a los que iban con Él también. O sea, aquello, el Señor aprovechó y dijo, todo. Porque cuando el Señor se nos aparece en el camino, cuando nuestro Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, Él también afecta a los que nos rodean, afecta a los que están alrededor de nosotros. Y nosotros tenemos que cambiar con ese mismo propósito, para que la gente de alrededor nuestro también vea que hay un cambio en nuestra vida. Lo otro que me llama la atención, que además de esta luz, además de brillar, y además de tener resplandor mucho más que el sol, esa luz, esa luz que tiene el poder, además de eso, no solamente está la luz, sino que está la voz de nuestro Maestro, la voz de nuestro Señor, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me llama la atención, ¿por qué? En primer lugar, porque le habla en el idioma que entendía Pablo, le habla en hebreo, le habla en arameo, o sea, le habla para que él le entienda. Y mire lo lindo de nuestro Maestro, lo lindo de nuestro Señor, que él no nos habla en un idioma que nosotros no podamos entender, ¿verdad? Él nos habla de una manera sencilla, que nosotros lo entendamos con claridad. Y mire, y por si no lo estamos escuchando, a veces nos repite el nombre. Por eso es que le dice Saulo. Saulo, en su idioma, y lo llama por su nombre, lo conoce. Saulo lo está persiguiendo, Saulo está, tiene cartas, tiene poderes, tiene la autoridad que le han dado los sacerdotes de ese tiempo para perseguir a los cristianos, para hacerles la vida imposible, para arrestarlos, para apedrearlos, para castigarlos, para meterlos en la cárcel. Y ese Jesús se le aparece a él y le dice, ¿por qué me persigues? No te conviene. La palabra del Señor nos dice, dar coces contra el aguijón, es como queriéndole decir, te estás haciendo daño tú mismo. No sigas intentándolo. No te va a funcionar. Lo que me llama la atención de esto es que al Jesús al que usted y yo le servimos, al Maestro que la Iglesia Maranata le sirve, es un Dios cercano, es un Dios personal, que nos llama por nuestro nombre, que nos conoce, que nos habla en nuestro idioma, que nos hace entender de una manera sencilla qué es lo que Él quiere para nosotros. Así que es bueno saber y es bueno tener a este Dios que es tan grande, que creó el universo, pero que Él se hace pequeño para entrar en nuestro corazón y hablarnos de una manera personal. Ahora, no dejó a Pablo en el piso ni a los que estaban con él. Les dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque el Maestro y al Jesús que yo le sirvo y a ese Jesús que se le apareció a Pablo en el camino, no nos va a dejar en el piso. Él nos va a levantar. No nos va a dejar caer en el suelo. No nos va a dejar que alguien nos pase por encima. Él nos va a levantar. Él nos va a restaurar. Porque ese es al Dios que usted y yo le servimos. El Dios que llega, el Dios que toca, el Dios que perdona, el Dios que restaura. Que quizás muchos de nosotros nos encontráramos con este Saulo y a lo mejor no le predicaríamos. No, a este Saulo no. No ve que él está persiguiendo a los cristianos. Mejor le predico a este otro que es más tranquilo. Que yo sé que el Señor a este va a perdonar, pero sé que a este el Señor no lo va a perdonar. Y a veces queremos ocupar el lugar de él en decidir a quién nosotros le vamos a predicar este Evangelio. Nos ayude el Señor a reconocer y a ver que en cada Saulo hay un Pablo que a veces quizás nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos que no le sirven al Señor, que quizás están en las drogas, quizás están fuera de los caminos del Señor. ahí en ese Saulo hay un Pablo. En ese Saulo hay un Pablo que el Señor ve que quizás nosotros no vemos, pero él lo ve. Nos ayuda el Señor a ser sensibles y a ver esos Pablos dentro de esos Saulos. Mire, la palabra del Señor también le dice a Pablo, te estoy llamando porque yo quiero que tú seas mi ministro y quiero que tú seas mi testigo. Y esto a mí me tocó el corazón porque una cosa es hablar de sanidad y otra cosa es ser sanado por el Señor, ser testigo, haber pasado por eso, que nosotros lo podamos compartir porque lo hayamos vivido, porque el Señor, porque yo soy testigo del poder de Dios, porque el Señor a mí me sanó, porque el Señor a mí me salvó, porque Él lo hizo conmigo primeramente, por eso es que lo quiero compartir. Así que además de ser ministros, además de compartir la palabra del Señor, le damos gracias al Señor porque somos testigos, porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido, porque es real en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Ser testigos es algo lindo. Ser testigo es algo maravilloso porque como yo voy a hablar de algo que no he probado, ¿verdad? Tenemos que probar, tenemos que ser testigos físicamente, emocionalmente, espiritualmente de que nuestro Dios sana, de que nuestro Dios restaura. ¿Y para qué sucede todo este encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Pablo? Porque Él quiere que Él, en vez de perseguir a los cristianos, se dedique a perseguir a los que no son cristianos y traerlos a los caminos del Señor. Y eso es lo que nuestro hermano nos hablaba anoche, lo que escuchamos el fin de semana pasado. Nosotros tenemos que compartir este evangelio, el ministerio, misión, expansión, de eso trata, de compartir este evangelio, de compartir esta palabra, de compartir esto que yo he vivido, esto que yo tengo conmigo, que no es para mí, es algo que yo lo disfruto, algo que yo lo anhelo, que yo lo deseo, pero yo quiero que gente también lo tenga. Así es que el Señor le dice, yo quiero que tú te dediques ahora a esto, para que la gente vea, para que ellos abran sus ojos, para que se conviertan, para que cambien esa manera de vivir, para que ellos puedan entender que hay un antes y un después de conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que reciban el perdón y para que reciban el poder de esa luz. Qué bueno saber que que Pablo en su relato le dice no fui rebelde a la visión celestial, acepté el reto, acepté el llamado, porque eso es lo lindo de nuestro Señor. Él deja que nosotros decidamos si lo queremos seguir o no. Él nos da esa opción. Nosotros estamos aquí porque hemos decidido seguir al Maestro, porque hemos decidido seguir a Jesús. Y Pablo nos dice, no fui rebelde a la visión celestial. decidió cambiar, decidió convertirse. Él tomó esa decisión en su corazón de hacer un cambio y que la gente que lo vea a él vea el cambio que hay producto de ese encuentro con el Maestro, de ese encuentro con Jesús. nuestro hermano que predicó anoche cuando él llegó a la iglesia uno se da cuenta rápido que es en militar por su forma de caminar, por su forma de vestir o por cómo él se por cómo él se para por su corte de pelo obviamente. Y aquí en la iglesia nosotros nos damos cuenta las personas que han sido militares o que han o que son militares o que están activos porque se nota su corte de pelo principalmente pero el el porte verdad el carácter en casa en casa vivió un muchacho con nosotros el vino de Hawái él quería él quería hacer él quería hacer algo con con los militares algo y aplicó para hacer policía federal aquí en la base Formid para el NSA y yo decía wow está difícil pero él se le veía las ganas y el deseo y el porte dedicado el tipo no madrugaba a las nueve de la mañana madrugaba a las cuatro de la mañana hacer sus ejercicios la noche la noche anterior lustraba sus botas no como yo lo hago antes de salir de la casa y vámonos no una hora hora y media brillando sus zapatos su dedicación y yo creo que la que la gente del mundo tiene que ver que nosotros somos cristianos por la manera que nosotros caminamos por la manera que nosotros nos comportamos nos ayuda el señor a no ser rebeldes a esta visión celestial y aceptar este reto de cambiar porque no podemos ser los mismos después del encuentro con el señor no podemos ser iguales ahora tenemos que compartir la gente tiene que ver la gente tiene que ver en nosotros ese cambio y con esto con esto termino hermanos en el año 1833 nació Alberto en Suecia voy a dar algunas fechas si si me equivoco pues usted le pregunta al hermano Lucas que es el historiador de aquí de Maranata ¿verdad? en el año 1833 nació Albert Alberto su papá era ingeniero y era químico y él trabajaba tratando de de hacer armamento para los militares entonces los rusos lo convencen que que se vaya a vivir allá con ellos y ellos le ayudan para que él empiece a a producir más armamento entonces Alberto creció en ese en ese ambiente de su papá haciendo experimentos y haciendo nuevas nuevas cosas así que obviamente el papá de Alberto intentando asegurarle el futuro a su hijo pues le enseña todo lo que él sabe y se lo quiere pasar a él así que Alberto un muchacho muy inteligente comienza comienza a aprender Alberto crece el papá lo manda a estudiar el tipo salió fuera de lo normal terminó hablando cinco idiomas y terminó haciendo sus propios experimentos y y a tal extremo que Alberto en todos sus experimentos y en sus en sus cosas que hizo empezó a patentar muchos de sus inventos y Alberto fue el que creó la la dinamita y entonces le fue muy bien y económicamente en su país era uno de los de los muchachos que tenía más más dinero obviamente la dinamita la usaban en en la construcción y también la usaban en la guerra en armamento ¿verdad? entonces uno de de sus experimentos en una de sus muchas fábricas que él tuvo no le fue bien y hubo una explosión el hermano de 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 Alberto falleció en esa explosión ah pero él siguió con sus con sus quehaceres y un día aparece en el periódico una broma de mal gusto para para Alberto y y la broma de mal gusto era que el diario decía falleció Alberto gracias gracias a Dios que falleció porque el tipo inventando la dinamita ahora la gente en el mundo matándose y entonces eso le llamó mucho la atención a Alberto porque se dio cuenta de que él lo que él había inventado obviamente se había usado quizás para la agricultura se había usado para la construcción pero también se había usado para armamento y la gente estaba recordando esa esa parte negativa de lo que le había pasado a él y él decidió cambiar dijo yo yo quiero que la gente no me recuerde por esto por esto quizás negativo así es que Alberto murió en el año mil ochocientos noventa y seis falleció Alberto fue uno de los de los millonarios de su país de Suecia y la mayor parte de su dinero la puso en un fondo y dijo en su testamento yo quiero que que este dinero se use para darle un premio a la gente que se dedica a los mejores en la medicina a los mejores en la física a los mejores en la química a los mejores en la literatura a los mejores en la paz Alberto el apellido de Alberto era Nobel Albert Nobel que hoy conocemos que hasta el día de hoy se entrega el premio Nobel de la paz de la medicina de la física de la química decidió cambiar no quería no quería que la gente lo recordara por la dinamita quería que la gente lo recordara por algo bueno hasta el día de hoy nosotros escuchamos de ese premio que lo hizo Alberto en el 1901 fue los primeros premios Nobel que se entregaron y hasta el día de hoy lo lo vemos cuando usted y yo tenemos el encuentro personal con el Señor no podemos ser los mismos tenemos que cambiar y la gente se tiene que dar cuenta de ese cambio porque a veces lo que decimos no va parejo con lo que hacemos y por ahí se dicen tus acciones no me dejan escuchar lo que tú dices nos ayuda el Señor a usted y a mí a ser imitadores de Cristo como Pablo lo fue y cambiar para bien inclinemos nuestros rostros Señor te damos gracias en esta hora gracias por por este momento que que tenemos aquí en en tu casa en el cual hemos escuchado tu palabra mi oración Señor en esta hora es por si hay alguien aquí que no ha tenido ese encuentro contigo quizás esta es la noche oportuna para hacerlo ahí donde donde estén sentados Señor revelate a lo más profundo de ese corazón para que exista este encuentro personal para que sea de esta manera gloriosa Señor de esta manera efectiva que tú lo sabes hacer no permita Señor Señor que que podamos pasar por un momento difícil en el cual tú nos tengas que tú tengas que aparecerte ante nosotros y hacernos caer y quizás nos duela Señor ayúdanos a hacerte fieles y al resto de los hermanos que estamos aquí presentes Señor ayúdanos cada día a hacerte hacerte fiel a seguir los pasos del apóstol Pablo a ser imitadores de de ti a seguir Señor seguir tu ejemplo seguir ese ejemplo de un estilo de vida diferente que la gente vea que hubo un cambio y no permita Señor que nosotros seamos rebeldes a esa visión celestial gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús amén Señor amén que el Señor les bendiga hermanos amén gracias al Señor por su palabra tenemos que vivir agradecidos con el Señor porque no a cuánto nos dio más de un llamado el apóstol Pablo reaccionó inmediatamente pero muchos de nosotros quizás fuimos cabezas duras y algo que tiene Dios es que Él siempre da una segunda oportunidad el libro de Jonás el capítulo 3 el verso 1 tiene un verso que dice y vino nuevamente palabra de Dios a Jonás eso quiere decir que le volvió a hablar después de su rebeldía el Señor le ha hablado antes le habló de nuevo hoy es tiempo que usted reconozca que usted necesita del Señor que Dios bendiga hermano Juan muchas gracias por esta palabra al Señor queremos prepararnos ya para terminar pero vamos a orar por la mamá del hermano Suazo hermano Suazo su mamá está muy delicada está en un momento muy crítico en su enfermedad y queremos orar para que Dios le permita a nuestro hermano fuerza para lo que va a suceder en los próximos días que nuestro hermano tenga los recursos para lo que se necesite y que también el Señor pueda hacer la obra y le damos gracias al Señor que está encargado de de todo lo que nos sucede a nosotros él siempre está en control pero vamos a orar para que la mano del Señor esté presente en la vida del hermano Suazo su esposa y la madre de él y los familiares que están afectados ella vive aquí en el área bueno no aquí en la Aurel pero es de acá no está fuera del país pero está muy 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 delicada de salud también vamos a orar por la hermana Janet que ya está en los últimos momentos estamos ansiosos de que llegue Little Richard y esperamos que el Señor la ayude esta semana que posiblemente si no está cantando el domingo aquí es que tenemos bendición también tenemos que orar por nuestro proyecto Jericó proyecto Jericó es el esfuerzo que está haciendo la iglesia para comprar este edificio de al lado ya tenemos tres locales que el Señor nos ha permitido comprar nos falta este donde tenemos la iglesia de niños ese no es nuestro estamos pagando renta mensualmente aunque eso sale del bolsillo de alguien de la iglesia no sale de la tesorería de la iglesia todavía algún hermano de la iglesia está financiando ese edificio lo que pagamos de renta pero queremos prepararnos para comprar ese lugar que podamos nosotros usarlo completo para que esa sea nuestra iglesia de niños y el proyecto Jericó es para que podamos botar esas paredes en el nombre del Señor para ese proyecto uno de los primeros pasos aunque ya tenemos un fondo que ha comenzado uno de los primeros pasos que estamos haciendo es tener nuestros tarros de monedas se los pasamos a cada niño los los tarritos pequeños y hay uno que es familiar queremos que usted recoja todas las monedas de su casa y el familiar queremos que no suene tanto que haya más papel que metal que esto es algo que ya están trayendo ya hay uno dos tres cuatro cinco cinco han llegado y el hermano el director de este proyecto hermano Luis nos decía que un niño ya trajo o un niño o niña se llevaron ya de vuelta se han llevado de vuelta ya están dejando y se están llevando otro para traerlo que ejemplo nos están dando los niños hay muchas monedas por ahí en los sillones en las carteras en el auto de los hermanos entonces nuestros niños están ayudándonos a limpiar todo eso que está suelto por ahí y lo están trayendo a la casa del señor ya ahí hay varios que se van a empezar a contar y a a preparar ya anunciaremos el día especial donde traeremos esto de vuelta a la casa del señor si hay alguien aquí que no ha llevado su tarrito llévese su tarrito para monedas y para niño y el familiar es para que usted traiga esta colaboración y pueda hacer una semilla para que podamos botar esos muros y comprar ese lugar para la gloria del señor amén tenemos estoy anunciando porque lo vamos a sacar de ahí ya vamos a guardar los tarritos y las monedas las vamos a empezar a contar y después del servicio hay ProTemplo la familia del hermano Luis y alguien más parece ellos están encargados de ProTemplo ProTemplo la actividad también que está para levantar fondos extras para reforzar la economía de la iglesia aquí en la iglesia los bancos están ansiosos de que usted y yo colaboremos en nuestra participación económica en la iglesia para que podamos estar siempre al día con todo lo que estamos pagando póngase de pie para que oremos le damos gracias al señor por esta bendición del día de hoy y estaremos orando por la mamá de nuestro hermano Suazo y también por la hermana Janel Padre Santo gracias por este servicio por este tiempo en su presencia gracias por quienes nos han honrado con su presencia y se han unido con nosotros para juntos adorarle señor gracias porque le podemos conocer nueva familia señor y pedimos que usted les permita a ellos regresar cuando exista la oportunidad gracias señor por el ministerio de niños por el ministerio de expansión y por todos los grupos que trabajan para el bienestar de esta congregación señor quiero elevar mi oración junto a mis hermanos por la familia Suazo por la familia del hermano Suazo su madre señor que está muy muy delicada de salud tenga usted misericordia señor de estos momentos difíciles de el estado crítico de la salud de ella y permita señor que usted solucione todo lo que hay que solucionar señor a través de la sabiduría que usted le va a entregar al hermano Suazo y también los recursos oramos por la familia de él también oramos por la hermana Janet y también por todos los enfermos que están en esta tarde aquí señor quienes necesitan salud que reciban un encuentro glorioso señor con su mano poderosa de salud y que haya bendición para esta semana para todos sus hijos y todos los que están escuchando mi voz reciban la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén que el señor nos bendiga de salud